Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista en Canal 6 de Televisión y hoy nos acercamos al Centro Municipal de Personas Mayores de la Tercera Edad, situado en la Balsa Vieja, como ustedes saben, con 121 apoyos de un total de 137 votos emitidos, salía elegido el pasado octubre del año 2023 Bartolomé Hernández Salas como nuevo presidente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya teníamos ganas de tener al presidente aquí con nosotros, bueno y aprovechando ya que se acercan las fiestas de las personas mayores y que comienzan el próximo 26 de junio. Pero Bartolomé, vamos a hablar de ti, ¿desde cuándo estás vinculado al Centro Municipal? Pues empecemos, empecé viniendo al baile en el 2022 y poco a poco me metí ahí con los amigos que conocía, la Pepi, el Pedro, toda esa gente, Pedro Esparza también, y empecé con ello a ayudarle y cuando me dijeron que el Pedro, el antiguo presidente, se iba a ir de, que dimitía de su, bueno, se terminaba su mandato, que me presentara el supuesto. Y yo, pues, yo como no conocía a mucha gente entonces, pues, me presenté. Y estoy muy contento. Y, pues, y me eligieron a mí. Y entonces tomé en noviembre del 24, de 2024. Y la verdad que con mucho apoyo, porque, claro, si se emitieron 130 y pocos votos y 120 no fueron para ti, el apoyo fue unánime. Yo, yo me quedé sorprendido porque, a mí, yo, yo soy de Totana, ¿no? Pero yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, en Francia, entonces, pues, conozco gente, pero tampoco conozco mucha, mucha, mucha gente. Y yo me decía, si yo no conozco a nadie, me van a elegir a mí, pues, me eligieron a mí. Bueno, comienzas tu andadura, como dices, en noviembre. Sí, en noviembre. Y desde noviembre hasta aquí, ¿qué ha pasado? Pues, según lo que yo he entendido de antes, a causa de la pandemia, el bingo no funcionaba bien. Bueno, la gente no venía porque no podía venir, pues, todas esas cosas. Cuando yo entré en noviembre, el bingo estaba cero. Ni había ganancias, ni había pérdidas, ni había nada. Cero, cero euros. Por ejemplo, había gente que empezaba a venir, ahora empezamos a cambiar un poco el sistema. Cambiamos, hemos cambiado el sistema de vender los cartones, porque antes íbamos pasando por las mesas y había mucho movimiento de monedas, de billetes, etc. Bueno, entonces, ahora vendemos, lo vendemos todo en la mesa de un golpe. Entonces, eso funciona muy bien. Y estamos muy contentos porque de 80 personas, a veces tenemos 120, 130, hasta incluso hemos tenido 150. Entonces, a la hora de hoy, funciona muy bien. Porque, podemos decir, Bartolomé, que el centro es un centro vivo, de hecho, aparte del bingo, tenéis vuestras reuniones, la sala para leer la prensa, tenéis vuestros bailes. Sí, pues nosotros hacemos el bingo todos los domingos por la tarde, por la tarde a las 5 y media. Después del bingo, tenemos un baile, siempre, todos los domingos. Una actuación de baile, tenemos cuatro músicos diferentes que vienen, antes lo hacíamos abajo, pero ahora lo hacemos en la cafetería. Entonces, ahora al hacerlo en la cafetería arriba, pues la gente viene, cena al mismo tiempo, bebe, merienda, bueno. Y viene muchísima gente, y estamos muy, muy bien. Y aparte de eso, hacemos viajes, que es la PEPI que se nos ocupa de los viajes. Todos los, cada, más o menos cada mes, hacemos un viaje. Un viaje de un día, un viaje de dos, un viaje de cinco días. Actualmente están en León. También hay actividades de memoria, de ayuda a la informática, para manejar los teléfonos móviles ahora modernos, para las personas que... Hay bastante, hay también gimnasia, que tenemos una secretaria que se ocupa de hacer la gimnasia, de hacer los cursos, todas esas actividades. Entonces, hay bastante, bastante bien, está bastante bien. Bueno, y además es un espacio que una persona mayor necesita, porque aquí, en nuestra mesa de entrevistas, se ha llegado a comentarlo, a decir, es que cuando una persona va a un centro de personas mayores, un centro municipal de personas mayores, parece que se aísla de la sociedad, y no es así. Eso es un espacio de ocio, de esparcimiento, de tener un rato, un contacto con los amigos, ¿no? Sí, sí, ahí viene gente, viene gente a jugar los dominos, a jugar las cartas, a discutir, a escuchar la música, a leer libros, solamente por estar platicando con alguien, pero que... Y siempre, siempre hay gente. Entonces, yo como soy muy sociable, yo hablo con todo el mundo, y siempre estoy hablando con uno o con otro, con los que me gustan. De hecho, tú nombrabas o comentabas el tema de la pandemia. Hay que ver lo que echaría de menos la gente esos ratos, ¿no? En tiempos de pandemia, con el que está cerrado. Tenemos que saber que las personas mayores, hablando, por ejemplo, del bingo, del centro, es su único momento de distracción que tienen, porque la mayoría viven solas o solas en sus casas, vienen ahí, se toman una copa, o hablan con una amiga, con el amigo, con, bueno, con... Y se pasan mejor una hora, dos, tres, y eso es su único divertimiento que tienen. Entonces, es importante para ellos que se encuentren bien, y nosotros lo que queríamos es que se abriera la cafetería, porque ahora ha cambiado del día a la mañana, increíble. El domingo, por la noche, hay más de cien personas que vienen a tomarse una cerveza, a beber, a escuchar música, a bailar. Entonces, yo les repito que tienen que venir, que vengan. Todos que vengan, todos son los bienvenidos, todos. Bueno, y ganar nos falta, ¿no, Bartolomé? A la hora de participar en actividades, participar en el carnaval, participar en las fiestas patronales, participar en los actos que hacen las personas con discapacidad, o se unís a ellos, con todos los colectivos. Sí, sí, todos. Mire, hicimos el carnaval, en el centro. Todavía no estaba abierto la cafetería, pero hicimos el centro, hicimos un baile perfecto. Todo el mundo se vistió de carnaval, todos vinieron, vinieron de dos también, y hicimos más. Repartimos también los caramelos. El día de las castañas. El día de las castañas. Hacemos chocolate, hicimos mantellina. Normalmente cada mes, cuando la cosa va bien, cuando las cuentas salen bien, hacemos una merienda después del bingo, damos una merienda de gratis a todos. Puede ser una empanadilla y una cerveza, puede ser un dulce, puede ser... Pero son muchas personas. Entonces, todo eso lo sacamos. Nosotros tenemos... El único beneficio que tenemos es el bingo. Nosotros el ayuntamiento no nos ayuda, no nos da... La única ayuda que nos dio el ayuntamiento, que le tengo que dar las gracias, es cuando compremos los caramelos. Porque cuando en Semana Santa tenemos la costumbre de repartir caramelos a todas las personas mayores. Pues tú fíjate que eso es lo que te iba a preguntar ahora, la relación con la institución, o sea, con el ayuntamiento. Si el ayuntamiento colabora de alguna forma, o cuando necesite algo ahí están... Sí, sí, no me metes si están. Sí, están. Sí. Ellos hacen lo que pueden. Y justamente con el paso de los caramelos, yo le pidí un presupuesto a la fábrica de caramelos de Murcia, al principio eran 2.000 euros de caramelos. ¿Dónde sacamos 2.000 euros? Total, cambiamos de fábrica y encontremos un poco más barato. Entonces fui a ver al ayuntamiento, a la concejal y me dijo, mira, está... Total, al final, le damos la gracia al ayuntamiento que nos ha pagado la mitad de los caramelos. Yo pagué la mitad y ellos pagaron la mitad. Entonces pudimos... Pidimos 350 kilos de caramelos. Que son kilos. Que son kilos. Son kilos. Sí, sí, el ayuntamiento hasta ahora, bueno, si pudiera hacer un esfuerzo más, mejor para nosotros, pero bueno... Porque ahora mismo, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más urge o qué necesita el centro ahora mismo? Porque claro, ahora hablaremos de la cafetería, de esa remodelación, pero ¿necesita algo más el centro desde tu punto de vista? Pues el centro, hay mucha gente que se queja que está un poco viejico. que si los aseos no funcionan siempre, que hay muchas cosas, pero es normal, si tiene 20 años que tendrá el centro. Tiene años. Tiene años, ¿no? Entonces, cosas que hay que ir... Hay que comprender que también tampoco se puede hacer un espacio nuevo, ¿no? Solucionando lo que se puede. Sí. Nosotros cada vez que hay un problema, la gente viene, nos dice, es que hay esto que no funciona, la puerta no cierra, la luz está se ha fundido, el grifo acá pierde agua, bueno, entonces, nosotros tenemos una concierge, o yo mismo, coge un papel, y lo transmitimos... Cosa habitual. ...al habitamiento. Últimamente había muchas luces que no funcionaban, vinieron, y las cambiaron todas. Perfecto. ¿Quién lo viste y quién lo ve? Digo, al entrar a la cafetería. ¿Por fin se ha abierto la cafetería? Ahora, se ha abierto la cafetería, y estamos muy, muy, muy contentos. Se puede desayunar, se puede comer, se puede almorzar, se puede cenar, se puede merendar, no hay hora de... El mobiliario se ha cambiado prácticamente, yo creo que todo. El mobiliario está bien, las mesas están bien, las sillas están bien, la barra está súper guapa, ahí estaba de todas las clases, está todo muy curioso, vamos a estar ahí para verlo, que yo estoy todos los días allí, está todo, no se puede decir que hay una cosa que no funciona. Y hay unos precios que hacen historia, porque como lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que hay unos precios que vamos... Sí, sí, los precios están muy bien, no sé si se puede decir las cosas. Puede decir lo que quiera, Bartolomé. Pero, cuando se toman un café... O poner algún ejemplo, sí. Sí, sí, vamos a poner lo más básico, un café, y el café está buenísimo, es que yo soy muy cafetero, me gusta mucho. Un café, 80 céntimos en el centro, eso, es que más barato en total no puede haber. Y una caña de cerveza, de barril, de la Aguila Dorada, pues no, bueno, está prohibido decir las marcas, pero bueno, vale un euro. Eso es un ejemplo, ¿no? Fíjate que yo he sacado unas fotografías antiguas de cuando estaba en el centro, incluso tenía sombraje de matas arriba. ¿Ah, sí? Pero muy antiguo, de muchos años, de muchos años. Ah, de muchos años. Sombraje nos falta, o sea... No, todo funciona bien. Bancos, también para que la gente se entrefuere, todo. Está bien, no, eso está bien, porque además, el aire acondicionado funciona súper bien, abajo, arriba, tenemos sillas, tenemos bancos, tenemos... No nos podemos quejar, bueno, no nos podemos quejar. Y luego servicios se prestan algunos, ¿no? Dentro del centro, ¿no? ¿De cómo? Servicio de biblioteca, servicio de cafetería, servicio de... tenemos una biblioteca también, tenemos nuestras llaves, cuando la gente quiere, además está abierto todas las mañanas, la gente viene a leer su periódico, tenemos todos los periódicos, ardía, libros de todas las clases, la gente viene y hay mucha gente que los regala, que los trae, los pone ahí, para que la gente... Hacen cursos, talleres, que la gente demanda, hay talleres de memoria para las personas mayores, todos los días, hay gimnasia todos los lunes por la tarde, me creo que son dos veces a la semana, hay gimnasia, para las personas mayores, para todos, pero es que al principio había 20 personas, ahora son 80 personas que van a hacer gimnasia, y todo el socio, que tiene alcance de socio, ahí no se paga nada, es todo gratis, está muy bien. Bueno, y aquí en mi mano tengo el dosier que habla precisamente de las fiestas que va a celebrar el centro municipal de la tercera edad, que como yo decía, arranca la próxima semana, o sea, de aquí a siete días, el día 26 miércoles con ese Agualimón a las 12 del mediodía, ¿no? Sí, sí, vamos a empezar, empezamos el miércoles 26 de junio a las 12 de la mañana, vamos a ofrecer Agualimón a todos los socios del centro, en la puerta, eso se hace en la puerta como siempre, en la puerta de afuera, y tenemos que darle las gracias a la heladería de la Ivense, que es la que nos ofrece el Agualimón. ¿Qué será? En la Plaza de la Barça Vieja a las 12 de la mañana. De la mañana. Por la tarde a las 6, el acto de entrega y ploma, Bartolomé, ¿cómo va a ser ese acto y qué se tiene en cuenta a la hora de distinguir a la gente en este acto? Pues como allí, perdón, eso se va a hacer a las 7 de la tarde abajo, en el salón de actos. Hay muchas personas que hacen actividades de toda clase, entonces, para dar las gracias a esas personas, para recompensarlos, hemos decidido de darle un diploma a todas esas personas. Los mismos son de memoria, de gimnasia, de todas las actividades mezcladas, ¿no? Más personas que destacan por su trabajo, su estar ahí cuando se necesitan. Que han aprendido bien, entonces, lo vamos a hacer abajo. Vamos a entregar un diploma a cada persona y después del acto, vamos a ofrecer un aperitivo para todos. Eso también lo sacamos nosotros de lo que podemos hacer. Todas las personas que asistan. Todas las que asistan, todos los participantes. 6 de la tarde, acto de entrega de diplomas para los socios participantes, las actividades que se han desarrollado durante el 2023 y 2024. En el salón de actos de abajo. Abajo, sí, abajo. A donde hacemos el bingo. Luego, el jueves día 27 de junio tenemos a las 8 de la tarde. Pues el jueves 27 tenemos a las 8 de la tarde la celebración de una misa en la iglesia de Santiago, en la del ayuntamiento. Y vamos a intentar que sea cantada por el coro Santa Cecilia de aquí de Total. Bueno, pues conociendo a Paki seguro que van. Bueno, si ya la hemos hablado ya. Entonces, estamos ahí hablándolos para... Y que será aplicada, me imagino, por los difuntos de los familiares del centro o una misa para las personas mayores. Un poco alegre. Más que... Sí, ¿no? Sí, no una misa así de funeral. No, nada. Una misa un poco más... Con alegría. Sí, con alegría. Bueno, esto es el jueves 27 de junio a las 8 de la tarde. ¿El viernes qué tenemos? Pues el viernes es nuestro día fuerte. Porque el viernes tenemos nuestra comida de convivencia de todos los años, de fin de temporada. Y esa comida se hace en la venta de la rata. Entonces, se hace a las 2 de la tarde. Hemos contratado un menú completo. Porque es que es muy difícil de... Para tener un precio justo, habrá un menú completo. Comida, postre, café, bebida, todo incluido por 22 euros. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Y ahora toca decir, las personas que estén interesadas en asistir, deberán de confirmarlo con tiempo. Nosotros... Ahora, ahora vengo. ¿No? Y en el mismo tiempo vamos a realizar la coronación de la reina de la fiesta de 2024, que ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Entonces, allí le daremos la bandera, la corona, todas esas cosas. Después, haremos dos bingos de convivencia para divertirnos un poco. Y después de eso, habrá baile. En la venta de la rata también. Baile con la actuación de Pedro Hernández, que es el que más le gusta a la gente. Sí. Hasta más o menos las siete de la tarde. Todo esto en el restaurante y venta de la rata. El viernes 28 de junio a las dos de la tarde. Y nos quedan dos días. Dos días. Entonces, luego a la... También tenemos que decir que a la una y media ponemos un autobús en el frente de Levense para la gente que quiera subir y el mismo autobús bajará a las siete de la tarde para bajar la gente. Quisiera que no tenga coche o lo que sea, pues ya está. Sobra ahí. Y todas las entradas para esa comida, los tickets, las entradas, están en venta en el centro de mayores. Todo el que quiera venir, ya vendió un montón ya. Pues ya puede recoger la entrada. Sí, ya puede recoger la entrada. Bueno, esto será, como dijimos, viernes 28 de junio a las dos del mediodía en el restaurante de la rata. El sábado, el sábado, lógicamente, tenemos Verbena a las nueve y media de la noche. El sábado en la noche a las nueve y media de la noche hay un baile en la puerta del centro. Nos van a montar un escenario con una actuación musical de una cantante, una mujer muy buena que se llama Mónica, que canta súper bien hasta las doce de la noche más o menos porque dura dos horas, dos horas y media. Una hora prudente y tal. Bien. Y ya nos queda más que el domingo. El domingo. Vamos a resumir el domingo. El domingo es el último día, ya después nos vamos de vacaciones. Tendremos nuestro último bingo ya de esta temporada a las cinco y media como siempre. Y luego a las nueve y media de la noche vamos a hacer para terminar ya la actuación otro baile en la puerta del centro. Con Pedro Hernández también. Un hombre que por lo visto gusta. Sí, es que es el cantante que más le gusta a la gente. Entonces pues siempre siempre hablamos contamos con él. Bueno, Bartolomé, nosotros iremos recolando por supuesto todas las actividades en nuestras redes sociales, en los informativos para que la gente lo sepa estaremos en ellas. Quería decir también que bueno lo he preparado. Sí, te iba a decir antes de despedirnos si quería añadir algo más. Pues no, es que como el hombre no ha venido del José no ha venido pues ya que tenemos una buena noticia la cafetería del centro como hemos dicho ya está abierta. Pueden venir a desayunar pueden venir a almorzar pueden venir a cenar él se llama José y ella María y tengo que decir que son muy simpáticos y ya está y ahí están y solamente cierran el lunes por la tarde por descanso. Hombre, también, también se lo merece. Pero que vengan que eso hay que eso tiene que vivir y no hay que no hay que cerrarlo otra vez tiene que cuantí más gente venga mucho mejor. José Bartolomé Hernández Salas presidente ha sido un placer ha sido un placer para mí también nosotros iremos a muchos de los actos a tomar nuestras imágenes para nuestros televidentes pues allí os esperamos y seréis los bienvenidos todos muchas gracias y buenas noches a todos a usted también gracias por vernos aquí en Canal 6 Televisión buenas noches gracias